No, es que ya reportamos la fuga esta, ya están saliendo los zancudos, y pues ya reportamos y no han venido. ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasó en su momento? Porque nos decían que tenía vino personal para entregar los recibos, incluso cortar el agua, y le comentaron. ¿Qué pasó en ese momento? Pues revisaron ahí, pues nomás revisaron que ahorita iban a volver, y ya no volvieron.